Madre mía, que tu gente de agua se transforma en la calle la que baja y a las casas le ha entrado seguro ha saltado el gordillo, bueno y que no para que los vean recién intentaron atrancar las puertas Madre mía, madre mía que baja baja en tromba se ve porque las torres de Cotilla hace años que no veía una de estas los 30 grados de murcia por la mañana no se corresponden con esta tormenta que locura, que locura sobre todo esta calle que baja super paquina cauta de tierra se ve a ESPOUito la corra, ma gen� encauta de se ve a ESPEDER se ve a AMER Krist she's laden pero aun así Sigue atronando eh. No, no, tienes que ir. Tengo que meterlo pero estás de atropia la intención. Tienes que apuntar para las nubes. Sí, no, no, no. Gracias por ver el video.